A petición de Morena y Acción Nacional, en Silau se llevó a cabo el recuento de los votos para la presidencia municipal, del 92% de las casillas instaladas, debido a que los candidatos de estos partidos quedaron con una diferencia mínima de votos. De acuerdo al programa de resultados electorales preliminares, la candidata por el PAN, Janet Melanie Murillo Chávez, obtuvo 26.114 votos, lo cual representa el 36.2%, y Carlos García Villaseñor, candidato de Morena, obtuvo 25.831 votos, que representan el 35.8% del total emitido. Sin embargo, estos porcentajes podrían cambiar, ya que se detectaron varias irregularidades en el primer registro de los votos, como que muchos paquetes no contaban con su acta final, que éstas estaban dentro de los paquetes pero sin haberse llenado, que el conteo estuvo mal o que había personas que no emitieron un voto claro, ya que colocaron rayones o consignas en las boletas. Algunos funcionarios de Casillas no estaban preparados, se tomaron de la fila para dar solución en ese momento al proceso electoral. Fueron errores al momento del llenado de las actas por parte del personal que estuvo a cargo de las mesas directivas, digo, de votación. De repente algunos presidentes de Casillas renunciaron el día exacto de las elecciones o días antes, ya no se les alcanzó a capacitar por parte de INE al 100%. Nos toca solventar esos pequeños errores que tuvo la ciudadanía al momento de llegar a las actas y darle transparencia a este proceso electoral aquí en el municipio de Sila. La jornada maratónica para hacer el recuento comenzó a las 8 de la mañana de este miércoles, con la apertura de la sesión del Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Pero entre recesos y peticiones tanto del PAN como de Morena para ampliar el número de casillas, les tomó cinco horas y media comenzar con el proceso de apertura de los paquetes electorales. Con el 63.7% de avance en el recuento de votos, la competencia sigue muy reñida, ya que en el corte del mediodía de este jueves, el candidato de Morena suma 18.680 votos y la candidata del PAN, PRI y PRD acumula 17.886 votos.